El Ciemad, en el marco de su 35º aniversario, los invita al séptimo coloquio en celebración del Día Mundial en Medio Ambiente, el cual tiene por lema la contaminación del aire. El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en las instalaciones de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial del Instituto Politécnico Nacional. Para mayor información, favor de visitar la página web del Ciemad. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!